Hola Nuria, muchas gracias por aceptar la invitación de Pascual en participar en estas entrevistas donde estamos mezclando diferentes deportes y donde vamos a hablar de mezcla. Hola, cuéntanos un poquito Nuria, ¿quién es Nuria?, ¿cuál es tu deporte y de dónde eres? Nada, a vosotros por invitarme y bueno, yo soy Nuria Marqués, soy nadadora paralímpica. Empecé de muy pequeñita con este deporte, llevo prácticamente desde los nueve meses y desde entonces pues me he enganchado muchísimo a todo este mundo, al mundo del deporte, al mundo de la adaptación y poco a poco pues he ido creciendo hasta poder participar a unos juegos como son los de Río y a optar también pues a participar en los siguientes en Tokio. Además pues estoy estudiando fisioterapia en la universidad y bueno, nada más, un poco compaginando todo y muy contenta de estar aquí sobre todo. Creo que una de tus ídolos es Teresa Perales, creo que lleva 26 medallas acumuladas en juegos y el otro día la dieron el Premio Príncipe de Asturias. ¿Qué valores destacarías de Teresa Perales? Bueno, yo siempre he dicho desde que he empezado en el mundo de la natación, en el mundo de la natación adaptada sobre todo porque yo empecé de muy pequeñita pero en natación convencional con gente sin discapacidad. Yo cuando entré en este deporte, Teresa era y bueno, sigue siendo a día de hoy pues una de mis referentes en el mundo del deporte en general porque bueno, para mí transmite el disfrutar del deporte, bueno, lo que es ser deportista en general, al final es una persona que ha vivido muchísimos campeonatos, muchísimos juegos, ha ganado mil batallas, también ha perdido y ha sabido aprender de ello y bueno, yo como compañera suya la verdad es que he también podido aprender muchísimo de ella. Creo que aún me falta mucho por aprender pero creo que es una persona que aporta muchísimo al equipo paralímpico español y bueno, espero que siga aportando por más tiempo. Me he sacado un poquito tu palmarés y yo creo que me han faltado, vamos, me he quedado sin tinta en la impresora porque es increíble. Estás en posesión de cuatro récords de España, ¿no? De 50 a 100, 200 en espalda y 400 en libres. En Londres conseguiste la medalla de oro, medalla de bronce en 4% estilos. En Dublín medalla de oro estilos, medalla de oro espalda. Bueno, y no sigo, impresionante palmarés, creo que un medio te puso el apodo de la sirena de oro y desde luego, vamos, no se equivocó en absoluto. Bueno, la verdad es que es eso, ¿no? Lo que te he dicho antes, yo empecé de muy pequeñita, he ido creciendo en el mundo del deporte progresivamente, yo empecé como una niña que le encantaba el deporte, que le gustaba ir a entrenar porque jugaba con los amigos, porque se lo pasaba genial y poco a poco vas viendo que desde tus inicios has podido ir trabajando y has empezado a destacar dentro de lo que es el mundo de la natación. Yo fui a mi primera internacional en 2013, tenía 14 años, después fui a un europeo en 2014, en 2015 mi primer mundial y en 2016 los Juegos. Es un poco una trayectoria bastante progresiva, ¿no? Sí que es verdad que los resultados, sobre todo en los Juegos de Río, fueron espectaculares porque ni yo misma me lo creía. Yo iba en una posición de, creo que iba cuarta en mi prueba del 400 libres, que es donde gané la medalla de oro al final. Pero todo es lucharlo, todo es ir a por ello, ir a cumplir tus sueños y sobre todo mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Al final entras en una dinámica que es cambiar un poco toda tu vida, a dedicarte en el mundo de la natación, en el deporte. Al final lo coges como un trabajo, pero a la vez no, porque es algo que realmente lo empecé como hobby y me encanta. Y bueno, a seguir trabajando, creo que aún me queda mucho por recorrer. Ahora voy a ir a mis segundos Juegos y pues estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas, con un poquito a lo mejor más de presión que antes porque al final ya sé lo que es, ¿no? Tengo la experiencia de Río y la verdad es que es un campeonato que siempre lo he dicho, no se puede describir. Así que con muchas ganas a trabajar duro porque queda un mes y medio, dos, y ya estamos allí. Acabas de ganar en el último campeonato de Europa cinco medallas, creo. ¿Puede ser la antesala a los Juegos? Bueno, a ver, sí que es verdad que el europeo es un campeonato importante y ahora con todo lo de la pandemia, el COVID y así, pues no habíamos podido competir en algún campeonato tan importante desde hace dos años o así. En 2019 fue el último y teníamos muchas ganas. Sí que es verdad que es como empezar un poquito de cero porque, bueno, hacía mucho tiempo y nosotros normalmente durante todo el año competimos muchísimo. Entonces, era un poco a ver cómo íbamos, cómo salía. Es un campeonato que nos coincidía en medio de la temporada porque lo que realmente preparamos es los Juegos al final. Entonces, bueno, la verdad es que salió muy bien en respecto a resultados. Las marcas aún son mejorables, pero, bueno, es lo que he dicho, ¿no? Que no lo preparábamos al 100% como preparamos los Juegos. Y, bueno, para no prepararlo al 100%, la verdad es que salió muy bien. Así que es un poco para ver también cómo van mis rivales con las que me encontraré en los Juegos, cómo nos estamos preparando y a seguir el camino hasta llegar. Para no preparar los cinco medallas, qué maravilla. En Pascual tenemos el propósito de dar lo mejor, ¿no? ¿Cómo da Nuria lo mejor tanto en la vida como en el deporte? Yo creo que disfrutando de lo que hago. Al final es un deporte que me ha enganchado de toda la vida, que me ha traído momentos muy buenos, momentos un poquito más malos y al final me he hecho yo como persona. Al final he crecido y soy así gracias al deporte. Entonces, un poco eso, ¿no? Disfrutando del camino, disfrutando de lo que hacía, igual que disfruto pues haciendo la carrera que estoy haciendo en fisioterapia y disfrutando de todo. Al final también te marcas pequeños objetivos durante la temporada que te hacen pues hacer ese pequeño saltito de mejora y sobre todo pues tener ese sueño que son los Juegos a largo plazo, ¿no? Que ahora ya pues están más a corto plazo y ya los tenemos que hacer aquí. He leído en una entrevista que te hicieron en el ASS que te dieron un premio a la mejor atleta paralímpica que hablabas de tus padres y que te dijeron espabila y que nunca te sobreprotegieron. ¿Cómo han sido de importantes tus padres para conseguir tus logros? Bueno, para mí mis padres lo han sido prácticamente todo. O sea, al final ellos me ayudaron a crecer como deportista, como persona. Yo nací con la discapacidad que tengo y realmente ellos nunca me han sobreprotegido. Siempre me han hecho tirar para adelante. Si me caía pues me ayudaban a levantarme y seguía. Y bueno, son los que al final cada día me llevaban a entrenar. Cada día me enseñaban a que no hay que rendirse, hay que luchar para conseguir pues tus sueños, lo que quieres y que al final todo es posible con esfuerzo y sacrificio. Todo es posible con mucha constancia. Ellos, pues, ¿qué te voy a decir? Son mis padres, al final he crecido y soy así gracias a ellos. Y bueno, tengo a mi hermano pequeño que se parece bastante a mí. También es nadador y se ve que él también lucha por lo que quiere y se esfuerza tanto o más que yo. Así que yo encantada de tener los padres que tengo. Me han enseñado todo y estoy súper agradecida de ellos. Parte de mis resultados, sobre todo pues esas medallas en los Juegos, que es lo que más valor tiene dentro de mi carrera deportiva, son de ellos. ¿Cómo afrontas las siguientes Olimpiadas? ¿Cuántas medallas crees que vas a conseguir? Bueno, a mí marcarme un número o decir que voy a ganar alguna medalla lo encuentro que es un poco a lo mejor precipitado, ¿no? Porque realmente yo puedo controlar lo que yo hago, lo que pues yo entreno, como pues mi alimentación, el descanso, pero no puedo controlar lo que hacen mis rivales. Ellas van a dar lo mejor de cada una y yo no sé cómo van a estar. Así que es simplemente luchar contra mí misma, sacar la mejor versión de mí y bueno, lucharlo hasta el final. Ellas pues van a hacer lo mismo y vamos a ir todas a por lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay expectativas porque sí que es verdad que pues en los Juegos de Río salieron súper bien, pero también es verdad que han cambiado muchísimo las rivales. Este año nos han cambiado categorías, entonces han habido chicas nuevas en mi categoría, también muy buenas, así que estará difícil, pero bueno, también lo estaba en Río, así que voy a lucharlo y a que salga pues lo que salga y que seguro que será muy bueno. Seguro, seguro que te traes unas cuantas medallas, ya verás. ¿Cómo ves al resto de nadadores españoles? Bueno, la verdad es que los veo muy bien, somos un equipo muy fuerte, que siempre hemos representado pues muy bien el equipo español, ¿no? En, refiriendo a la natación sobre todo, desde mi perspectiva, creo que todos tenemos muchas ganas de participar, somos un equipo pues muy fuerte, que estamos muy arriba dentro del ranking, ¿no? Por equipos y yo creo que así, con muchas ganas, al final llevamos mucho tiempo sin competir a este nivel y bueno, yo creo que estará difícil porque habrá mucha rivalidad, pero este año yo creo que todos lo hemos preparado muy bien y este sprint final que nos queda de cara a los Juegos, que son dos meses, vamos a hacerlo con mucha ilusión, con muchas ganas y vamos a llegar todos muy bien, creo yo. Cuéntanos un momento divertido que hayas tenido en los Juegos. Bueno, nosotros la verdad es que durante el año pues nos comportamos muchísimo porque bueno, hay que estar muy bien físicamente, hay que hacer mucho repuesto, hay que entrenar muy bien, entonces sí que es verdad que el año de Río, justo cuando se acaba todo el campeonato y así, pues hacemos fiestas y es verdad que también pues nos dejan un poco a nuestro aire y bueno, eso de ir a comer hasta las 5 de la mañana al comedor de ahí de los Juegos con amigos míos, fue una de las cosas que hicimos porque bueno, al final es lo que te digo, ¿no? llevamos marcado bastante pues todo lo que es nutrición, descanso y así y bueno, la última noche, los últimos días eran un poco de fiesta, de descontrol y comiendo todo lo que queramos a todas horas. Muy bien, hay que disfrutar, hay que disfrutar. Sí, eso se escucha, es verdad que cuando termináis es como que se desmadra todo un poco, la alimentación, todo, es que hay que disfrutar. Sí, bueno, al final también nos dejan, pues eso, ¿no? Todo, bueno, en ese momento porque ahora supongo que será diferente, pero nos dejan a nuestro aire y el comedor está a las 24 horas abiertas, tenemos ahí también, bueno, mil cosas por hacer que lo dejan todo abierto a todas horas y pues durante la competición no podemos y hay que aprovechar al final, también pues vamos a hacer turismo y bueno, muchísimas cosas. ¿Tienes alguna manía inconfesable antes de competir? Bueno, yo sé, tenía, sí que tengo una manía que es como dar tres golpes al suelo con la pierna, no sé por qué, siempre lo hago antes de salir, pero no es por nada en concreto, es como un tic que tengo, a lo mejor, algo así. No sé si sabes que, Pascual, somos patrocinadores de la Asociación de Deportistas Paralímpicos desde los inicios, o sea, siempre os hemos apoyado. Ahora que nos tienes aquí, ¿qué les dirías a los patrocinadores? ¿Qué te gustaría que mejorásemos? Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta con todos, con todos los patrocinadores del equipo paralímpico, con Pascual, bueno, es que siempre me habéis tratado súper bien también, o sea, yo no tengo muchas quejas porque al final vosotros aportáis pues a que nos aportáis pues vuestro granito de arena y gracias a vosotros también pues podemos hacer concentraciones, podemos ir a campeonatos con las mejores condiciones, entonces yo quejas realmente no tengo desde mi punto de vista como deportista, al final solo hacéis que ayudarnos y eso es de agradecer porque también le da pues mucho valor a lo que es el deporte paralímpico que poco a poco va creciendo y que la gente también pues lo pueda visualizar, gracias a estas pequeñas conferencias, estas pequeñas entrevistas, también la gente pues consigue conocernos y saber que el deporte es deporte con mayúsculas, sea paralímpico, sea olímpico o sea cual sea pues eso, ¿no? Si tienes una discapacidad o no o la disciplina que sea, entonces yo por mi parte estoy súper contenta y bueno, solo puedo agradeceros la verdad. Bueno Nuria, no quiero que pienses que va a ser la entrevista tan sencilla, porque ahora viene el súper test súper comprometido de bifrutas, es un test donde vamos a mezclar diferentes preguntas, como bifrutas, ¿no? Que mezcla zumo y leche para tener un producto natural y ser líder de su categoría. Vamos a comenzar, ¿con qué famoso o famosa pasarías una noche loca? Madre mía, pues esto nunca, nunca me lo he planteado, la verdad, o sea, pues no sé qué responderte porque no tengo ni idea. Alguien divertido que pienses que te lo puedes pasar bien. Bueno, una noche loca puede ser de fiesta. Claro, una noche loca divertida, bueno, una noche loca lo que quiero, como te lo imagines, pero una noche loca divertida para salir, para pasártelo bien. Con la cantante, pues con Rosalía, la verdad es que es de casi el mismo pueblo que yo y la verdad es que, pues, me encantaría, bueno, la conozco de nada, pero me encantaría poder pasar también, no sé, una noche de fiesta y así con ella. Al final sería divertido, yo creo, no sé. ¿Cuál es tu mezcla favorita? Aparte de bifrutas, ¿cuál es tu mezcla favorita en la vida, en la música? ¿Mi mezcla? Sí, si hay dos cosas que te guste mezclar, pues me gusta mezclar tipos de música, de estilos. Bueno, a mí el pop y el reggaetón me gustan, me gustan mucho, me las pongo mucho antes de empezar a competir, es la música que escucho y pues me motiva muchísimo para hacer y mezclo un poco de las dos, la verdad. Buena mezcla, buena mezcla. ¿Sueles cantar en la ducha? ¿Y qué canción sueles cantar? Hombre, sí que me pongo música y sí, depende del día la canto. Pero ya, como he dicho antes, pues un poco de todo, al final, pues eso, ¿no? Reggaetón, pop, de todo. En inglés lo intento y, bueno, me salen las letras como... Que da un poco de vergüenza, espero que nadie me haya escuchado nunca, pero... Bueno, como no se suele escuchar nadie, ¿no? Al final es verdad que todos cantamos en la ducha y... Bueno, en casa a lo mejor mis padres o así. Lo que salga. ¿Cuál es tu fruta preferida? La piña. Me encanta. ¿Y eres de dulce o de salado? Dulce. Yo con los pasteles y todo, yo me pierdo. ¿Eres más de YouTube, Twitch o de ver la televisión normal, convencional? Yo soy mucho de Netflix. La tele, a lo mejor. ¿Preferirías viajar por todo el mundo y no volver nunca a tu país o no poder salir nunca de tu país? Uf, qué difícil. Es difícil esta, ¿eh? Porque a mí me encanta viajar y con la natación estoy acostumbrada a viajar muchísimo. Así que no sé qué te diría aquí. Un neutro, a lo mejor me quedaría entre medio. Es muy complicado, es muy complicado. No sé, no sé. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que no te conoce? Bueno, a veces la gente sí que es verdad que piensa que soy un poco introvertida al principio. Soy un poco seria. Pero bueno, cuando ya me conocen y así, la verdad es que cuando cojo confianza con la gente, no soy para nada introvertida. Me encanta hablar, me encanta pasármelo bien. Pero bueno, la primera imagen que doy a veces es un poco así. Yo la verdad es que es la segunda vez que estoy contigo, que la primera vez estuviste con nosotros, con los empleados de Pascual en Barcelona. Y desde luego, desde el primer momento, a todos nos quediste genial y para nada. O sea, nos pareciste súper abierta y divertida. Muchas gracias. Gracias. Si te tuviera que seguir algún famoso o alguien en Instagram que pudieras elegir, ¿quién elegirías que te siguiera? Yo es que esto de los famosos, yo estoy muy poco. Pero sí, Rosalía, como he dicho antes, a lo mejor, no sé, ella. ¿Y eres más de montaña o de playa? Yo de playa, donde haya agua, mar, lo que sea. Me encanta la playa, el sol. ¿Y eres más de pareja o más un poquito a lo loco? Tuve mi momento a lo loco, pero soy de pareja. Ahora mismo estoy también con un chico y ahora soy de pareja, 100%. Bueno, pues creo que has superado el test súper, súper comprometido de disfrutas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de poder charlar un poquito contigo. Te deseamos los mayores éxitos en los Juegos y espero poder verte en septiembre con un montón de medallas colgadas al cuello y que nos las puedas enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Nada, vamos a ver.